Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de octubre de 2019 en este Galaxy A50 un parche de seguridad que tiene un peso de 123 MB así que si nos vamos a las novedades solo vemos que se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo tengo que decir que el último parche de seguridad que yo instalé en este A50 fue el de agosto, no he recibido el de septiembre no sé si ustedes habéis recibido el de septiembre, yo por lo menos no y hoy vamos a instalar el parche de seguridad de octubre en el A50 pero antes como siempre os digo en mis videos recordar que la batería de vuestro dispositivo tiene que ser superior al 50% para que no tengáis ningún problema con la instalación además también es recomendable estar conectados a una red wifi para sin evitar consumir los datos móviles dicho esto no me enrollo más y vamos con el video y bien amigos comenzamos ya con la instalación del parche de seguridad de octubre para este Samsung Galaxy A50 y para ello vamos a acceder a los ajustes del terminal bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y seleccionamos la primera opción aquí nuestro dispositivo empezará a buscar actualizaciones como veis a mi me sale que tengo disponible para descargar el parche de seguridad del 1 de octubre y para instalarlo primero tenemos que descargarlo le vamos a dar la opción de descargar ahora y empezará la descarga en esta ocasión como hablamos un parche de seguridad que tiene un peso de poco más de 100 megas esto no suele tardar mucho tiempo aunque siempre va a depender de vuestra conexión a internet bien una vez descargado el parche toca instalarlo para ello vamos a tener dos opciones programar la instalación por si queremos instalarla en una hora determinada o instalar ahora yo en esta ocasión voy a instalar ahora y aquí sí que tenemos que ser pacientes ya que mientras se instala el parche de seguridad o la actualización de software no vamos a poder utilizar nuestro dispositivo se va a reiniciar en varias ocasiones todo esto es normal y también es normal que nuestro dispositivo lo notemos un pelín más caliente de lo habitual vamos a darle un par de minutos ya que no se suele alargar tanto una instalación de un parche de seguridad para ser pacientes y como veis ya tenemos el parche de seguridad instalado en este Galaxy A50 bien después de actualizar mi Galaxy A50 al parche de seguridad del 1 de octubre tengo que decir que no he encontrado ningún cambio ni ninguna mejora el lector de huellas dactilares funciona igual me he ido al apartado de las cámaras y sigue estando exactamente igual no he visto ningún cambio supongo que este parche de seguridad del 1 de octubre al igual que informa en las novedades del parche solo ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo pero como siempre os digo os recomiendo al 100% instalar un parche de seguridad porque además de mejorar la seguridad de nuestro dispositivo a veces instalamos parches de seguridad que no traen información y que no se incluyen después de instalarlo mejoras o cambios en el dispositivo como mejora en el sensor de huellas dactilares, nuevos modos en la cámara, etc, etc hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado si es así recuerda que tienes la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte en el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video yo soy Jonathan Enzo de 100% y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!